Los palacios, los palacios cogió la azul, para dar color de su cielo. Parar colojo de su cielo, tu pueblo cogió la azul, parar colojo de su cielo, para dar color de su cielo. Parar colojo de su cielo, donde golajando llevo, al que siempre te amo, donde golajando llevo, a tu ángel pepó. Y anda buscando un color, y sigue sin encontrarlo, para pintar a mi patrona, en este 5 de agosto. Se reunieron en el cielo, los ángeles y los pastores. Los ángeles y los pastores, se reunieron en el cielo, los ángeles y los pastores. Se reunieron en el cielo, los ángeles y los pastores, para dar la bienvenida, a tu hijo Luis Miguel. Para dar la bienvenida, a tu hijo Luis Miguel. Se reunieron las flores, y quizás fue una azucena, la que supo verte nombre, blanca patrona para ciegas.